Bienvenidos a Nuevo Ciclo. Hoy presentamos un nuevo video en la sección Ángeles y Arcángeles. Mi nombre es Nati Polifemo García y te invito a conocer sobre la energía hermosa del Arcángel Uriel. Este poderoso Arcángel vibra en el color naranja y hoy vamos a conocer cuáles son sus virtudes, cómo y cuándo convocar. Así que comencemos. Su nombre significa Dios es mi luz, el fuego divino, el fuego de la luz. Las virtudes que nos trae el Arcángel Uriel son el amor incondicional y la materialización. El Arcángel Uriel brinda especial asistencia a los guías espirituales y a los guías terrenales. Es decir, a las personas que se encargan de guiar a otras personas en cualquier ámbito de la parte terrenal, como por ejemplo un guía de entrenamiento físico. La representación del Arcángel Uriel se relaciona con su vestimenta de color naranja, rubí o roja. También se lo representa con una espada de luz o con una espada de fuego, con una llama de color naranja, con un libro o un pergamino y con un ramo de magnolias. El Arcángel Uriel nos guía por el sendero del amor para encontrarnos a nosotros mismos. Y desde el fuego interior nos ayuda a atraer la abundancia. El Arcángel Uriel junto al Arcángel Gabriel rigen los seres elementales del fuego, la tierra, el agua y el aire, trayendo armonía y equilibrio a nuestras vidas. El Arcángel Uriel en las escrituras es relacionado con esa luz que llega a iluminar a los hombres, también como el observador de ese proceso que hace el hombre. Y es quien tiene en cuenta sus buenas acciones y sus malas acciones. El Arcángel Uriel cumplirá una función especial en el apocalipsis según las escrituras, ayudando a identificar los diferentes tipos de acciones realizadas por los humanos. Se lo relaciona con la protección de la familia y de la femineidad. El Arcángel Uriel rige el elemento tierra. Los colores que vibran con el Arcángel Uriel son el naranja y el oro rubí. Las piedras o cristales para conectarnos con la energía del Arcángel Uriel son el citrino, el ojo de tigre y el oro rubí. La llave tonal, esa melodía para conectarnos con el Arcángel Uriel es la canción de cuna y por aquí abajo en la descripción le dejamos el enlace para que la escuches. El código o número para conectarse con él es el 411. Está relacionado con la flor de magnolia y con la flor de lis. Los aromas para conectar con el Arcángel Uriel son el romero y la naranja. El Arcángel Uriel se relaciona con el sol. También nos ayuda a encontrar el sol en nosotros y poder brillar desde el interior hacia el exterior, conectándonos con nuestra belleza. Esta belleza tiene que ver con la belleza interior, pero es la belleza que se refleja en el exterior. Por eso también nos ayuda a vernos bellos y a activar esas ganas de poder arreglarnos, cuidarnos y cuidar nuestra estética. El Arcángel Uriel nos activa esa capacidad de atravesar las etapas duras de aprendizaje, esas etapas donde está difícil poder convivir con los demás y con nosotros mismos. Y nos ayuda a crear un ambiente armonioso. El Arcángel Uriel atrae la buena suerte. El Arcángel Uriel activa nuestra creatividad. El Arcángel Uriel hace posible nuestra abundancia desde el amor propio. La energía del Arcángel Uriel activa en nosotros el amor incondicional, el amor más puro y sagrado que es el amor hacia nosotros mismos. Este amor propio, envuelto en luz y en agradecimiento, hace posible que nos amemos tanto a nosotros mismos que no cometamos ninguna acción que nos perjudique o que nos haga daño. Desde ese amor hacia nosotros mismos, desde esa confianza, eleva nuestra autoestima, activa nuestra creatividad y desde allí hace posible que la abundancia llegue a nosotros. Cuando pedimos la abundancia al Arcángel Uriel se va a activar primero en nosotros el amor propio para que nos amemos tanto que nos sintamos merecedores de esa abundancia que estamos pidiendo. Es así como funciona la virtud de la materialización con el Arcángel Uriel, desde el amor interno. Y ese es el gran mensaje que nos trae. Amándonos a nosotros mismos podemos activar el merecimiento y recibir la abundancia. El Arcángel Uriel está relacionado con el oro rubí, el más brillante, y también con el sol, activando en nosotros el sol interior para poder generar nuestra propia energía, generar nuestra propia abundancia y generar el amor propio. Los mejores días para conectar con la energía del Arcángel Uriel son los días viernes, y vamos a encender una vela de color naranja para conectar con su energía. Al encender la vela de color naranja pedimos al Arcángel Uriel que active en nosotros el amor incondicional, que nos permita amarnos con todas las letras, sin ningún pero y sin ninguna condición, a nosotros mismos, aquí, ahora y siempre. Le pedimos al Arcángel Uriel que active en nosotros la creatividad para crear nuestra propia abundancia, y así poder materializar nuestros sueños, recibiendo la abundancia en luz, en paz, en amor y en armonía. Amén. Namasté. Gracias. Te invito a compartir este video con aquellas personas que vos ves que no se aman a ellas mismas, o que se reprochan cosas que sienten que no son merecedores de la abundancia. Con aquellas personas que vos ves que necesitan más amor propio, con las personas que están pidiendo la abundancia y que no encuentran la manera de recibirla, para que puedan recibirla desde el amor interno, desde el fuego interno y desde su creatividad y creación. También comparte este video con aquellas personas que no ven su belleza y que no se sienten bellas exteriormente. Gracias por ver este video y compartir con nosotros la energía del Arcángel Uriel, pudiendo activar la belleza, el fuego interior, el amor incondicional y la materialización de nuestros sueños. Y que la bendición de los ángeles y Arcángeles llegue para ti ahora y siempre. Amén. Namasté. Gracias. Y claro, te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Suscribirse es gratuito y anónimo y a nosotros nos ayuda un montón a seguir compartiendo todo este material con relación a la espiritualidad. Gracias por ver este video y nos encontramos en el próximo. Gracias.